Muy bien, llega el sol, llega el sol del estudio de Radio Rivadavia, así que los saludamos, al rey sol, el señor Bavichico Parola, ¿cómo estás? Hola, 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 Nelson, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos, querido? Vos sos el sonda, el viento más loco. ¿Conocés el sonda, Nelson? Es tremendo, es tremendo. Yo una vez fui a San Juan y me avisaron en el avión que había sonda, es un microondas. Totalmente, se suspende todo cuando hay sonda. Sí, sí, es terrible. Bueno, necesitaríamos un sondita porque es un frío acá. Además, viste que hay dos lugares parecidos a esto, a esta radio. Está el cementerio de la Chacarita después de las 10 de la noche y la morgue municipal. Qué bueno, querido. Es una cosa, una soledad acá adentro, Nelson, no sé si a vos te pasa, pero vos lo debes paliar de otra forma. El calor que vos tramitís supera todo. ¿Cómo estás, Bavi? Bien, ¿cómo fue el día? Gracias, Nelson, bien. Buscando el testaferro de Jessica Sirio. Uf. Escuchame, yo sí me busco un testaferro que estaba pensado. Hoy fui a la universidad Kennedy a ofrecerme para dar clases de salida laboral del testaferro. Mirá, mirá qué bueno. Usted termina quinto año y entra a trabajar como testaferro de algún político. Viste que hay los voceros. Gracias a Dios hay muchos compañeros que se la rebuscan haciendo de vocero de político. Pero, Nelson, es redonda, prendete conmigo. Testaferro, tres años. Tres años y salen con título habilitante. Un máster en testaferría. Claro, los tipos, por ejemplo, en esos tres años le limpiamos la vida, le limpiamos el currículo, le vamos dejando que en internet vaya desapareciendo todo, y el tipo cero kilómetros, virgen de todo, arranca y se casa con Jessica Sirio, y mañana será, no sé, la hermana de mi ley. Pero siempre hace falta. Sí, sí. En un país como la Argentina, Nelson, puede no haber cirujanos cardiovasculares, puede no haber psiquiatras, puede no haber donantes, pero tiene que haber testaferro. Que no falte el testaferro. Que no falte el testaferro. Esto es lo mismo que en Israel un fusil al hombro, o en Irán, o en esos países de guerra que siempre van, todos están armados por las dudas. Bueno, acá tengo que decir, todos un testaferro cuando nacemos, en cambio el padrino, testaferro. No, tremendo, 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 tremendo. ¿No da vergüenza eso? Sí, claro, por supuesto, por supuesto, querido. Vos sabés que hace tres días, Nelson, te juro, no es una postura periodística. Tengo una indignación con esa mocosa descarada. Se nota, se nota. Que nos tomó el pelo tres veces ya. ¿Entendés? Nos tomó el pelo tres veces. Pero ¿quién se cree que es para tomarnos de estúpido? Realmente. Pero forma parte además de lo que sucede con la justicia en la Argentina, la impunidad y todo eso, digamos. Es interesante porque vos lo tomás con este humor y ironía que lo sabés hacer, para marcar la profundidad de un hecho que es la impunidad, ¿no? Sí, bueno. Yo investigando, investigando, te voy a dar un dato para que lo investigues más vos. Entonces, este Pichirilo parece ser que es sobrino de uno que fue ministro, Pichirilo, de transporte, algo de eso. Entonces, tampoco le echemos la culpa a ese casillo, a lo mejor este taferro del trigo. No, por supuesto, ¿no? ¿Entendés? O sea... Hay un sistema acá, Babi. Seguramente, a lo mejor ese casillo tiene otro taferro, pero este no. O sea que hay que ver, no, no, nadie es profeta en su tierra. No, es producto de esto, es producto de la impunidad y obviamente, ¿no es cierto? Mira, todos roban, robo, ¿no? Total. Mirá, yo estoy ayudando a una chica que tiene un cáncer grado 4, en un estado muy grave, en el hospital italiano. Entonces, cada una de las inyecciones que le dan cuesta 50.000 pesos. Pero... No, apelé a un político honesto, a un sindicalista honesto que me pidió, por favor, que no lo nombre, y ya le compró 20 vacunas. Pero el costo que lo reciben los sindicalistas es 5.000 pesos. Mirá, se vende a 50.000. A 50.000, ¿vos podés creer? No hay nadie, no hay un ente regulador que vaya a los... Nada, nada, nada. Nada, ¿entendés? Estamos a la buena de Dios. Y si le ocurre decir 100.000, 100.000, porque te estás muriendo. Y si le ocurre decir 200.000, y los derechos humanos. Claro, efectivamente. No, es un país al revés, ¿no es cierto? En donde vos tenés mucho estado para un montón de cosas y falta estado donde debe estar, ¿no? Vos sabés que hoy estuve comiendo al mediodía, y te mando un saludo y un abrazo enorme. Entre las personas que él admira, no sé, te importa o te sirve, pero Mauricio Macri. Que quiero decir, es un personaje que fue presidente, que... Por supuesto. Y yo lo quiero mucho, además somos amigos. Lo sé, lo sé. Y siempre valoro esto, y lo cuento yo, porque vos... Sí. Vos sos una persona de enorme honestidad que cuando lo tenés que criticar, lo criticás, y lo criticaste duramente cuando estabas en el poder, ¿eh? Pero sin ningún problema, pero eso no quita el afecto que uno tiene como amigo. Totalmente, que son dos cosas distintas. Habla de tu candidato y buena persona. Exacto. Y conocí al intendente de San Isidro para explicarle algunas cosas que nos pasan. Ah, que estabas hablando, sí. Exactamente, ¿viste? Porque yo siempre les pido que se reúnan conmigo. Vengan, vengan que les cuento, ¿no? El intendente es muy bacanudo. Me dice, yo te voy a explicar. Le digo, no me expliques nada, déjame que te explique yo. No, yo te voy a explicar algo. Yo te voy a explicar lo que es San Isidro, lo que tiene que... Entonces estábamos hablando de esto que no arranca en cuanto a lo que uno espera que arranque, que es la limpieza a fondo de la deshonestidad, de la corrupción. Sí. ¿No es cierto? Sí, claro. Y me decía Mauricio que hay cosas que se toman como normales, que son anormales, y que hay que empezar ahora a trabajar precisamente en terminar con la anormalidad. Una cosa que me parece coherente, porque acá, viste, se festeja un casamiento de un corrupto. Un corrupto se compra una mansión y se festeja la increíble mansión del diputado tanto. Totalmente. Y tenemos que terminar con ese concepto porque nos está llevando a la tumba. Bueno, forma parte del gran problema de la Argentina. La Argentina, digamos, Virgilio decía, conoceriza a los países por su delito. La Argentina es la corrupción, claramente, que ha estado en la esencia del fracaso de la Argentina. Pero, y además que vamos a seguir fracasando en la medida que sigue habiendo corrupción, y que encima que los corruptos muestren... A ver, es como que a mí me robaron un Rolex Submarine, ¿te acordás? Es lo mismo que el chorro... Sí, sí, te lo robo y te lo muestro cómo lo hago. Exactamente. Que pase todos los días el chorro en bicicleta por mi casa y me muestra el Rolex. Entonces, una vez me acuerdo, vino un ministro de seguridad a mi programa con un Rolex igual. Y le digo, vos lo podés usar porque tenés cuatro custodios. Yo soy un ciudadano, ¿cómo me lo roban? O sea, tenemos que terminar con esa historia. Ahí, hoy, a una compañera nuestra, a Maru, siempre me confundo, Maru y Maju y Meju, no importa. Le quisieron robar al hijo recién, un chico de 13, 14 años, ¿dónde? No me digas, qué barbaridad, qué barbaridad. A ver, ¿dónde? El nene, él tiene 13, mi hijo, y el que le quiso robar tendría 10, no mucho más. Mirá. Y era en la esquina de Santa Fe y Julián Álvarez, Nelson. Mirá vos. Más de día, en la parada del colectivo, nadie de la parada del colectivo lo asistió. Nadie. De casualidad, yo estaba mirándolo por la ventana porque miro hasta que se suba en el colectivo, porque son sus primeros viajes en colectivo. Y digo, bueno, controlo que suba, que llegue a destino. Ya no sabés qué más control tener. Le tiene en el celular una aplicación que veo por dónde va. Qué horror. Y un nene chiquitito. Vos sabés que estaba mirando el otro día en internet que tres cachorros de león estaban matando a un hipopótamo recién nacido. Y es parecido, los cachorros salen a cazar a cachorros. O sea, se van preparando con pibes más o menos contemporáneos. Ahora, yo le pregunto a Jorge Macri, que lo quiero mucho, y esperaba una gestión mucho más premura, ¿no? Que arranque con la inseguridad, porque es muy terrible. Sí, 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 es tremendo lo que está pasando en la ciudad. Es tremendo. Bueno, estas son las malas noticias del día. Yo te arruiné todo el día de hoy que lo tuviste perfecto. No, querido, siempre es un gusto hablar con vos y con el equipo, porque sabés cuál es el valor de esto. Hablamos de lo que le pasa a la gente. La gente cuando nos escucha dice, mira, me pasa lo mismo a mí. Claro, pero bueno, son los problemas de la gente. Exactamente. No hay que alejarse del problema de la gente cotidiana, que es la inseguridad, el frío, el hambre, la falta de guita. O sea, es muy lindo cantar en el Luna Park, es muy lindo cantar para los amigos, pero esto está pasando. A mí me hinchan las pelotas, honestamente. Totalmente. Pero es que lo comparto plenamente. Había que cambiar a esta altura ya, las cosas tenían que estar mejorando mucho. Bueno. Es importante llamar la atención sobre esto, ¿eh? Todos los días, todos los días. Chicos, Javier, ponete la fila, hermano. Javier, muy lindo. Sí, porque el gobierno cree que están haciendo un gobierno espectacular, que está todo de maravilla, ¿sabés? Vos sabés que hoy también lo hablamos con Macri. Hay una clave que cree que son perfectos. Y me decían, hoy me decían que Manuel Adornes, las conferencias las arma él, porque tiene muy poco diálogo con el presidente. El presidente está muy preocupado por otras cosas. Y Manuel saca la pelota así de taquito, con los codos, con la cabeza, como puede. Hay que empezar a, creo que hay que empezar a decirlo para que tome conciencia y nos deje ayudarlo como al intendente de San Isidro. Nuestro capital es decir la verdad. Así que esto será siempre nuestra conducta, Babi. Por eso la compartimos. ¿Sabés lo que hay que empezar a decir, Nelson, en cada reportaje que hagamos? No, no vengas a explicarme nada. Dejame que te explique. Te mando un abrazo grande, hermano querido. Abrazo grande, gran programa. Un saludo para toda la mesa, Babi, esta mañana. Te quiero. En cada ciudad, en cada rincón del país, una radio en.